¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No. La experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? El universo comenzó a existir o siempre ha existido. Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y George LaMatre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos. Pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, tres de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Goode y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas. Es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a... Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!